La primera lectura en este día ha sido tomada del capítulo sexto de la primera carta a los Corintios. Se ve que esta comunidad de Corinto le dio muchas alegrías, pero también muchísimas preocupaciones al apóstol San Pablo. Por otro lado, alegrías porque se trata de ver florecer el Evangelio del Señor, ver florecer la gracia divina, ver como historias humanas que parecían ir al desastre en medio de pecados, son cautivadas por el amor de Dios y se levantan. Eso es algo muy bello. Pero esta primera carta a los Corintios nos ayuda a preguntarnos sobre la relación entre la fe y la moral. Decíamos en la predicación de ayer que uno puede haberle dicho sí a Jesucristo, pero luego ese sí tiene que llegar a todas las áreas de la vida. Y ya esa parte de aplicar el Evangelio de una manera consecuente, de una manera responsable, en lo que uno es y en lo que uno tiene, toma más tiempo. Se nota, por ejemplo, en lo que aparece en el texto de hoy. Estos Corintios, a pesar de que todos los de la comunidad fundada por San Pablo se consideraban cristianos, pues ya ves que tenían disputas y eran tan serios, eran tan agresivos esos pleitos que incluso buscaban los tribunales de la ciudad para resolver sus peleas. Por supuesto, esto ocasionaba gravísimo descrédito de la religión cristiana, porque convertidos a Jesucristo y peleando delante de todo el mundo es una cosa absurda. Pablo les hace ver ese absurdo. Pablo les hace ver la grandeza de nuestra vocación cristiana y Pablo les hace ver que esa inconsecuencia, en el fondo, es una negación de la fe. O sea, tu fe no puede ir por un lado y tu vida por otro lado. Por eso también hace una lista, una pequeña lista de incoherencias, para que nos demos cuenta que no basta con que uno diga que es cristiano. Entonces dice, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los invertidos, los ladrones, no pueden entrar al reino de los cielos. Estas afirmaciones no han cambiado, porque ¿de dónde salió la comunidad de Corinto? Pues salió de un mundo pagano. Por eso precisamente les costaba desprenderse de sus malas costumbres. Pues bien, viniendo del mundo pagano querían ser cristianos, pero seguían practicando cosas como las que Pablo dice, de idolatría y de afeminamiento y de todo ese tipo de cosas. Entonces, Pablo les hace ver que la vida cristiana tiene que conectar con todo lo que nosotros somos. Que uno no puede simplemente decir, soy cristiano y ya estuvo. Eso toca aplicarlo también en nuestra época. Porque hay algunos que quieren que estiremos la palabra cristiano para que quepa todo. Y básicamente lo que está diciendo Pablo es, no, no todo cabe. Más bien, como dijo Cristo en el Evangelio, somos llamados a entrar por la puerta estrecha. Somos llamados a ascender. Somos llamados a recorrer el camino que muchos desprecian, pero que es el camino que lleva a la salvación. Pidamos al Señor entonces, ¿qué? El don de la coherencia. El don de llevar nuestra fe a cada área de nuestra vida. No pretendas cambiar el mensaje. La gente que dice, no, ahora ya se puede ser adúltero, ahora ya se puede vivir de cualquier manera la sexualidad. No trates de cambiar tú el mensaje. Deja que el mensaje te cambie a ti.